No sé cómo decirte esto, pero tu calendario anda mal Yo te esperé todo el año y llegaste casi al final Apareciste en el momento equivocado Cuando el invierno ya se había terminado No, Dios, en verano, no Es cometer un error No sabemos vos o yo No, Dios, en verano